En un planeta muy pero muy lejano llamado Krypton, su líder, Marlon Brando, lleva adelante un juicio al general Zod y a sus ecuaces por traidores. Los declara culpables y los encierra en la zona fantasma que es el cuadrado de C. Resuelto esto le dice a los otros líderes, ah, en otro orden de cosas, nuestro planeta va a explotar, tenemos que hacer algo. Los líderes le dicen a Marlon que está equivocado. Entonces Marlon Brando mete a su hijo en una nave para que viva feliz para siempre. Y el planeta, pum, explota. Ese niñato creció y creció y se transformó en Superman, el héroe más famoso del mundo, por eso hoy te lo resumo así nomás. La saga de Superman La historia comienza con dos simpáticos viejitos que iban muy tranquilos en el auto cuando de repente, pumba, una explosión. Se acerca en el lugar y se encuentra con un pendejo desnudo y en vez de pensar, capaz que está perdido, vayamos a buscar a su familia o en vez de llamar a un asistente social deciden quedárselo y bautizarlo Clark Kent. Y se lo quedan nomás. Lo raro es que este no es un niñato común y corriente porque puede levantar el auto, tirar la pelota bien lejos y correr más rápido que un tren. Así el pedito creció creció lo más bien hasta que un día el viejo se muere. Entonces Clark Kent le dice a la madre Mamá, creo que debo irme para averiguar mis verdaderos orígenes. Buen viaje, le dice la señora. Clark agarra una piedra verde que tenía ahí en el galpón, la tira a un glaciar y se forma toda una estructura de hielo. Y ahí sale la cabeza de Marlon Brandon que le dice Vos sos mi hijo y tenés poderes. Usá los poderes para proteger al inocente y castigar al malvado. Entonces de la nada le aparece un traje y sin comerla ni beberla se convierte en Superman, el superhéroe de Metrópolis. Superman tiene múltiples y muy variadas habilidades tales como Super fuerza, super resistencia, super oído, capaz de soportar balas, capaz de soportar fuego, capaz de soportar hielo, taladrar el piso, vista de rayos X para ver si tenés cáncer. Ah, y también puede volar. Otro poder que tiene está relacionado con el traje pero no queda del todo claro porque a veces se tiene que sacar la ropa de civil para que aparezca la ropa de Superman. Pero a veces la aparece mágicamente y a veces es una mezcla de las dos. No se entiende. Aunque su habilidad más grande es esconder su identidad usando unos anteojos porque sin anteojos es Superman y con anteojos es Clark Kent, un reportero del diario Planeta. ¿Cómo consiguió el trabajo? No se. Lo que sí sé es que empieza a trabajar ahí y a tener onda con Luisa Lane, su compañera, aunque ella no está tan enganchada con Clark. Pero sí con Superman, obviamente, es un mejor partido. Pero las implicaciones románticas entre Superman y Luisa no importan mucho. Lo importante es el villano, Lex Luthor. Él es un magnate inmobiliario que quiere tirar unos misiles nucleares para adquirir unas tierras. ¡Voilá! Bueno, la cosa es que Lex Luthor tira los misiles y casi que hace mierda todo, pero Superman salva la situación. ¡Bien ahí, Superman! ¡Bien hecho! ¡Gentlemen, ¿es ese hombre bien? Pero en un pequeño detalle. Pudiste salvar a mucha gente, menos a Luisa. Porque Luisa Lane muere. Ahí Superman piensa. Capaz que si hago que la tierra gire en sentido contrario puedo retroceder el tiempo. No sé si funciona así la cosa, pero bueno, ya fue y lo hago. O retrocedo el tiempo o genero un cambio climático que va a terminar matando a todos. No hay puntos medios en mi plan. Así, basándose puramente en su intuición y sin fundamentar su teoría en ninguna evidencia física, Superman hace que la tierra gire para el otro lado. Y caete de risa. Retrocede el tiempo. En realidad nadie puede volver al pasado. Así, Luisa revive, Superman lleva a Lex Luthor a la cárcel y todos viven felices para siempre. Bueno, pero siempre no. Porque la cosa sigue en Superman 2, la venganza del General Zod. Todo marchaba relativamente bien en la tierra hasta que empieza a marchar relativamente mal. Porque unos terroristas ponen una bomba en la torre Eiffel y Superman la saca y la tira al espacio. Con tanta puntería, mirá que tenés que tener puntería, Superman sos un boludo. Que cae cerca de la zona fantasma. Uy, no lo puedo creer. Y cuando la bomba explota, libera al General Zod y a sus escuaces que dicen, vayamos a la tierra a dominarla. ¡Mamá mía! Clark y Luisa estaban haciendo una nota en las cataratas y ella le saca los anteojos a él para limpiarlos. Y cuando le ve la cara sin lentes, piensa, Pará, este tipo es igual a Superman, ¿cómo no me di cuenta antes? Y encima, después, un nene se cae en las cataratas y desaparece Clark y aparece Superman. Y Luisa piensa, Pará, este tipo desaparece cada vez que aparece Superman, ¿cómo no me di cuenta antes? Entonces le dice, Che, Clark Kent, vos sos Superman, no me joda. No, te juro que no, le dice Clark Kent. ¡No! Y Luisa está tan, pero tan segura que se tira las cataratas para demostrar que Clark es Superman. Pero Clark la salva sin convertirse en Superman. Y Luisa le dice, Uy, soy risicópata, casi me muero por pelotudas. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero después, en el hotel, Superman se tropieza, se cae arriba del fuego y no se hace nada. Y ahí Luisa piensa, Pará, a este tipo no se le lastimó la mano con el fuego, ¿cómo no me di cuenta antes? Y Clark Kent, que pudo disimular en una situación tan difícil como la de las cataratas, no pudo disimular en esta situación y le termina confesando la verdad. Y así se ponen de novio y hacen cosas re románticas como cortar flores, cenar y dormir en un colchón que debe ser re incómodo. Y por algún motivo que no se entiende, Superman decide perder los poderes para ser una persona normal y estar en pareja con Luisa. Así se mete en un microondas que te saca poderes. Y este es un procedimiento irreverrecible. Así Superman deja de existir para dejar solo a Clark Kent. Y al toque empiezan los quilombos. Porque el general Zod llegó a la Tierra con intenciones de dominarla. Y viste que te dije que el procedimiento de sacar poderes era irreversible. Bueno, no era tan irreversible porque Clark Kent lo puede revertir y así vuelve Superman. Y entonces Zod la va a buscar a Luisa y ahí aparece Superman para tener la super batalla final. La cosa termina con Superman dándose cuenta que es un peligro que Luisa sepa su verdadera identidad y utiliza su poder de borrarle la memoria con un beso. Superman más tranquilo se va volando para ser feliz para siempre. Bueno, para siempre no. Porque la cosa sigue en Superman 3, el ataque de las supercomputadoras. Todo marchaba lo más bien en Metrópolis. Superman andaba por ahí salvando un tipo que se quedó encerrado en el auto y apagando una fábrica que se prendió fuego. Y estaba tan pero tan al pedo que se hizo un hueco para ir a una reunión de exalumnos en su pueblo natal. Bueno, ahí estaba el Superman al recontra pedo preguntándose ¿Aparecerá algún villano en esta película? Y sí, aparece. Y es este tipo. Un señor que trabaja con computadoras y aprovecha sus misteriosas habilidades hacker y digo misteriosas porque es importante aclarar que las tiene de una seña para la otra para robar plata a la empresa donde trabaja. El jefe se entera y en vez de despedirlo le dice Si sos tan buen hacker, hackea un satélite y modifica el clima en Colombia para que se arruinen las cosechas de café así me convierto en el único proveedor de café. Sí, esa es la motivación del villano, liderar la industria del café. ¡Ja! El hacker lo hace igual. Para poder seguir hackeando cosas y que Superman no les hinche las pelotas deciden darle kriptonita. Porque el jefe escuchó por ahí que ese es el punto débil de Superman. El hacker construyó kriptonita y se la da a Superman pero como está defectuosa no lo debilita, sino que lo vuelve malo. Y acá se viene la caída de Superman. Superman está pasando un pésimo momento, se emborracha, se deja la barba y no le da bola a los nenes. ¡El bestia! Entonces en el punto más bajo de su decadencia el cuerpo de Clark Kent sale del cuerpo de Superman para tener la batalla final. Superman vs Superman. ¡No! 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 Superman derrota a su costado malo y vuelve a ser el Superman que todos queremos. ¡Vamos todavía! Mientras tanto en la guarida de los malos, el jefe y el hacker fabricaron toda una maquinaria para matar a Superman pero por un error de cálculos hace cortocircuito, una empleada se cae adentro y sale convertida en una supervillana robótica superpoderosa y dispuesta a tener con Superman la batalla más final de la saga. Y esa es toda la batalla que vamos a ver. Superman, sin el más mínimo esfuerzo, salva a la Tierra una vez más y se va por ahí a vivir feliz para siempre. Bah, para siempre no, porque la cosa sigue y termina en Superman 4, el superataque del flipante hombre atómico. Superman estaba lo más tranquilo en Metropolis haciendo gales de sus nuevas habilidades tales como construir muros, hablar italiano, y hablar ruso, pero nadie tiene más habilidades que el director de la película que recicló esta escena de Superman volando y la usó seis veces en la película. La cosa es que una vez más todo marchaba relativamente bien, hasta que empieza a marchar relativamente mal porque un malvado empresario compró el diario Planeta y acá se viene la gran batalla entre el dueño del diario y el director del diario por definir cuál es la línea que van a llevar. ¡Tedioso! ¿Qué nada más se fija en las fotos? No me fijo en los gales. Este periódico muestra pérdidas desde hace tres años. Y por supuesto el dinero, es muy importante. ¿En qué me puede ayudar? Esta es solo una copia de nuestro nuevo formato, está súper docrón. ¿Y qué cree que voy a dejar que esa niña consentida de órdenes aquí? No olvide que mi papá tiene todos los contratos. Ah, pero qué escena más divertida para los nenes. ¿Tienen diversión? ¡Sure! Hay una escena divertidísima, cuando Clark Kent tiene una cita con la hija del dueño del diario mientras que Superman tiene una cita con Luisa Lane en el mismo lugar. ¿Cómo hará Superman? ¡Se quema la cena! ¡La cena! Espérame, por favor. Ahora vuelvo. ¡Hola! Te estaba esperando. Bueno, nos vamos a conversar, si yo aguanto Superman, tú también. Y mientras Superman pelotudea, Lex Luthor hace de las suyas. ¡Voilá! Él se escapa de la cárcel y se mete en el museo de Superman donde hay un pelo de Superman. Un pelo superpoderoso capaz de sostener una bola de mil kilos, pero no tan poderoso como para resistirse a unas tijeras. Lex Luthor usa el pelo de Superman para hacer un menjunje, mete el menjunje en un misil nuclear, tira el misil nuclear y Superman lo tira al sol. Y ahí, en el sol, aparece él. El hombre atómico. Un hombre con capacidades inimaginables y con unas uñas ahí. Por favor, esas uñas. Unas uñas que, por supuesto, arañan. Y con el arañazo Superman pierde los poderes. ¡Uy, qué mal! Pero tranquilos, amigos, porque los recupera el toque. ¡Qué bien! Superman no le puede ganar al hombre atómico en fuerza, pero sí en inteligencia. Porque descubre que el hombre atómico recibe su fuerza del sol. ¡Vualá! Entonces piensa, capaz que si muevo la luna provoca un eclipse. No sé si funciona así la cosa. Ya fue, lo hago. O provoco un eclipse o genero un cambio climático que va a terminar matando a todos. No hay puntos medios en este plan. Mueve la luna, provoca el eclipse, debilita al malo, hace que se caiga en una central nuclear y el hombre atómico muere. Y una vez y para siempre. Superman salva al mundo una vez más. Ah, y el ladro de planeta vuelve a la normalidad, pero bueno, ¿a quién le importa, verdad? Y es así como terminan las aventuras de este mítico superhéroe. Aunque en realidad, Superman Returns sería una quinta parte de esta saga. Pero ya resumí esa película, así que si no la vieron, se las dejo ahí arriba. Esto fue la saga de Superman resumida, si no más. Si quieren ver más resúmenes de superhéroes, se los dejo ahí arriba. Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yau! Buenas noches.